Es diferente como hormonas de... como si fuera la madre y todo el rollo ese y... A ver, yo solo ponía esta antes para el tema de petardos y demás, porque ya con los petardos... ¿Esta con los petardos lo ha mejorado? ¿La bien o con los...? Claro, sí, luego algunas pastillas y la... a ver, ahí va. Aquí usted se ponía con los petardos que se le salía lavado y todo... Agarraba el suelo y se quería ir para casa. Ya no, ahora va... Esto es un momento, porque ahora ella está bastante... Esto los coge, los mete ahora... No, el agua que es que estoy... Los mete en un puerto, como dice... ¡Aquí, voy! Y al final a la odessa dirá... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eh, eh! ¡Encajado! Ahí no... ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Aquí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Goiro, por favor! ¡Goiro, por favor! ¡Goiro, por favor!